Hoy le presentaremos los detalles de la noticia histórica y de enorme trascendencia que se registró el día 27 de diciembre del 2020, cuando el presidente Donald Trump de los Estados Unidos firmó un acuerdo que promulga como ley una iniciativa impulsada por miembros del Comité de Inteligencia del Senado, encabezados por el senador Marco Rubio y que instaría a todas las ramas de defensa e inteligencia de la Unión Americana a entregar toda la información concerniente a los llamados fenómenos aéreos anómalos que tengan en su poder, esta noticia sin duda se trata de un hecho sin precedentes y tenemos que destacar que por primera vez en la historia el estudio e investigación del fenómeno ovni se convierte en ley y se formaliza en un marco jurídico que permitirá a los ciudadanos de la Unión Americana y del mundo tener un panorama más claro de la presencia de estos extraños fenómenos que se desarrollan en el cielo y que no tienen una explicación convencional, la iniciativa de ley fue presentada formalmente al congreso el día 17 de junio del 2020 y en la misma se solicita a los departamentos de inteligencia del pentágono, a la agencia central de inteligencia la CIA, al buro federal de investigación el FBI, a la agencia nacional de seguridad entre otros organismos gubernamentales a entregar todos y cada uno de los reportes de objetos voladores no identificados registrados en sus archivos, el objetivo determina la iniciativa es trasladar la responsabilidad al senado de los eeuu para coordinar la investigación y estudio de los reportes de ovnis que se han generado en territorio norteamericano, dichos informes después de ser evaluados serán presentados a la opinión pública a través de este comité, las instancias mencionadas de defensa e inteligencia tendrán ahora por ley que entregar en un lapso no mayor a 180 días toda la información con la que cuenten en relación a la presencia del fenómeno ovni, la cuenta regresiva comenzó el día 27 de diciembre y finaliza el 24 de junio del 2021, la iniciativa fue redactada por el senador marco rubio del estado de florida quien encabeza al grupo de senadores que investigarán estos reportes, el funcionario venía desde meses atrás impulsando este proyecto de ley desde que se enteró de la existencia de un grupo secreto dentro del pentágono encargado de recopilar y analizar los informes de los extraños objetos que se han reportado en el desarrollo de misiones militares, el senador considera que estos casos tienen que revelarse a la opinión pública debido a que se trata de un asunto de seguridad nacional y así lo declaró abiertamente en medios de comunicación donde habló del tema poco antes de la promulgación de esta ley, debo decir que lo que es interesante para mí y la razón por la que este es un tema muy importante es que tenemos objetos que están volando sobre nuestras bases militares donde estamos llevando a cabo ejercicios militares y no sabemos lo que es y no son nuestros así que creo que es aquí donde es legítimo preguntarse que si esto es algo fuera de nuestro planeta en realidad sería lo más avanzado que hemos visto un gran salto tecnológico por parte de los chinos o de los rusos o cualquier otro adversario al que se le está permitiendo realizar esta actividad pero lo que concluye es que si hay cosas volando sobre nuestras bases militares y no sabes lo que son porque no son nuestras exhibiendo tecnología potencial que no tienes a tu disposición eso es para mí un riesgo para la seguridad nacional y debemos considerarlo la ley ya se encuentra publicada en la página de internet del comité de inteligencia del senado de los eeuu e inicia con el título de amenazas aéreas avanzadas esta ley claramente describe la manera en que se ordena a los titulares militares de inteligencia y de seguridad a cumplir esta iniciativa tenemos que destacar que en la nueva ley también se menciona que el departamento de inteligencia geoespacial que es la rama militar del gobierno que se encarga de la vigilancia y monitoreo del espacio también está obligada a entregar los análisis de señales artificiales que tendrían su origen en otros mundos habitados sin duda un aspecto que sentaría las bases para iniciar un intercambio de comunicación con inteligencias extraterrestres en entrevista para el diario new york post el ex funcionario del departamento de defensa del reino unido y encargado de las investigaciones del fenómeno ovni a nivel oficial de esta nación nick pope habló de la importancia y trascendencia de la aprobación de esta iniciativa así como las reservas que podría tener esta ley así es es correcto hay buenas y malas noticias la buena noticia es que la entrega de los informes podría suceder más rápido no hay razón para esperar los 180 días se pueden obtener en cualquier momento porque lo más probable es que hayan trabajado arduamente en el tema la mala noticia es que una buena parte de la información aún podría ser clasificada como un asunto de seguridad nacional una cosa es que el senado el comité de inteligencia y algunos otros comités del congreso obtengan los informes pero queda la pregunta con respecto a la manera en la que se dará a conocer esta información al público en general ante este panorama es claro que podemos entender que en los más altos niveles políticos burocráticos y militares de los estados unidos se esté planteando seriamente reconocer públicamente en un futuro próximo la realidad de la presencia extraterrestre que con toda seguridad nos traerá más informes vídeos fotografías y registros de origen militar de extraños fenómenos en el cielo tenemos que destacar que resulta interesante que a pesar de que en la unión americana se esté presentando uno de los peores escenarios generados por la emergencia sanitaria mundial y en medio de la polémica generada por las elecciones presidenciales se le esté dando especial atención a esta iniciativa impulsada por el senado la ley promulgada por el presidente trump es parte de un extenso escrito de 5.593 páginas que contempla varios proyectos de ley no cabe duda que existe un antes y un después con la promulgación de esta ley que el día de hoy da carácter oficial al estudio del fenómeno ovni la ley promulgada el 27 de diciembre del 2020 y que obliga a las instancias encargadas de defensa e inteligencia de los estados unidos a entregar toda la información con la que cuenten en relación a los denominados fenómenos aéreos anómalos es el resultado de un largo proceso que no es producto de la casualidad y comenzó el día 16 de diciembre del año 2017 cuando fueron filtradas el periódico de new york times grabaciones inéditas obtenidas por pilotos de la marina entre los años 2004 y 2015 y que presentaban tomas extraordinarias de misteriosos objetos que exponían tecnología avanzada desconocida para el hombre los vídeos le fueron entregados al influyente diario por parte del músico tom de lanch y el ex funcionario del pentágono luis elizondo quienes fundaron la organización to the stars academy luis elizondo que dirigió el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del departamento de defensa de los eeuu ha desempeñado un papel determinante en todo este proceso y en diversas entrevistas a medios de comunicación ya venía anticipando lo que sucedería con el manejo de los datos e información relacionada con del fenómeno ovni el fenómeno ovni el presidente luis elizondo shouldn't be blue informing everybody it should be those in those positions that have that authority to inform the american people in my job is to facilitate that process but i think in the course of doing that we've made significant progress in certain key areas i think we have a a much better understanding of the breadth and scope that the department of defense has played i think people would be surprised to know just how frequent and and the volume in which these things are apparently recorded and observed by active duty military people on missions around the world la revelación de estos vídeos desencadenó una serie de hechos que sentaron las bases para que se formulara la ley que hoy está en marcha el 25 de abril del 2019 se anunció de manera oficial que los pilotos de la marina ya contarían con protocolos para poder informar sobre sus encuentros con ovnis un hecho que permitiría a su vez iniciar una serie de encuentros entre militares de alto rango y los propios pilotos con senadores de los eeuu quienes deseaban enterarse detalladamente de lo que estaba ocurriendo con estos encuentros entre ovnis y aviones militares las sesiones comenzaron los días 19 y 20 de junio del 2019 el senador mark warner vicepresidente del comité de inteligencia del senado señaló que su interés era motivado por tratarse de un asunto de seguridad nacional lo ocurrido en las reuniones a puerta cerrada entre los senadores y los militares representaban un verdadero misterio sin embargo el día 24 de junio del 2020 el portal de internet de la cadena norteamericana de televisión fox news presentó en primera plana una noticia que arrojaba luz sobre lo ocurrido en estas reuniones una fuente allegada al medio señaló que una de las reuniones de trabajo en particular pudo haber perturbado seriamente a los senadores es claro que el personal militar así como los pilotos mostraron a los senadores información privilegiada y clasificada de vídeos fotografías y reportes de eventos extraordinarios registrados durante operaciones militares incluso se habla seriamente de que les fueron presentadas evidencias de seres naves y materiales extraterrestres qué más pudo haber perturbado a los senadores como lo señala la nota de fox news el resultado de estas reuniones derivó en la redacción por parte del grupo de senadores de la iniciativa que hoy es ley curiosamente cinco meses después el 23 de octubre de ese mismo año 2019 el ejército de los estados unidos hacía público un documento en el que confirmaba un acuerdo de colaboración con la organización de the stars academy de tom de launch en donde ambas partes se comprometían al estudio de material presumiblemente de origen extraterrestre en posesión de de launch y que derivaría en su aplicación para el desarrollo de vehículos militares de alta tecnología los materiales de acuerdo a la información tendrían su origen en el incidente de roswell en este recuento de los eventos que han llevado a la promulgación de la ley no podemos dejar de mencionar a otro de los personajes clave que desde hace mucho tiempo venían impulsando la intervención del senado en este proceso se trata del ex senador henry reed quien se ha manifestado como uno de los pioneros y principales promotores de la desclasificación a nivel oficial fue él precisamente quien logró promover el presupuesto de 22 millones de dólares para la creación del organismo que operó en secreto en el pentágono investigando el fenómeno ovni entre los años 2006 y 2012 y es ampliamente conocido por su pasión e interés por el tema en entrevista para el periodista george knapp a principios del año 2019 reflexionaba en torno a la necesidad de contar con organismos e instituciones encargadas de llevar las investigaciones autoledos We are not doing enough scientific research and there are people hungry to do that we have academics who are trained in all the sciences a grant to a college would be a tremendous help they could put it out a bid you know like they do find out who would do the best job Is it possible that nobody really there's no one who knows the ultimate answer what's what the truth is now and the reason I'm so terribly interested in this is I don't think no one has the answers and that is too bad because there are answers out there but we're not going to get answers just by hoping they come I can have to take some work Dos años después lo comentado por el senador Henry Reed se convertiría en realidad con la promulgación de la ley el 27 de diciembre del 2020 Hoy es claro que nos encontramos ante un panorama muy diferente al que se registraba en décadas pasadas el fenómeno ovni tendrá que ser abordado desde otra perspectiva muy diferente una vez que sean presentadas de manera oficial a la opinión pública las evidencias de estos extraños y misteriosos objetos que desde tiempos remotos surcan constantemente los cielos de todo el mundo el comité del senado encargado de las investigaciones después de analizar los eventos descartará y entenderá que no se trata de dispositivos que tendrían su origen en naciones adversarias como lo son china y rusia y dejarán abierta la posibilidad de que en realidad se trate de tecnología avanzada desconocida sin embargo tarde o temprano tendrán que hacer frente a muchas incógnitas que el público ha demandado en respuestas a lo largo de los años y preferirán guardar algunos de los casos más significativos en el más celoso de los secretos es seguro que no hablarán abiertamente de la presencia extraterrestre en nuestro mundo que seguirán negando a priori el incidente de roswell ocurrido en el año de 1947 y más aún será muy difícil que reconozcan que en medio del desierto de nevada en la mítica área 51 se resguardan nueve naves de origen extraterrestre esto a pesar de la arrolladora evidencia circunstancial que lo demostraría en base a las investigaciones derivadas de las declaraciones del físico robert lazar quien trabajó en esta base secreta y esto se debe a que aceptar estos hechos como reales para ellos sería reconocer que han mentido abiertamente a los ciudadanos de la unión americana y por ende a todo el mundo es muy probable que las evidencias se mostrarán con la simple consigna de no identificados una salida cómoda que les ayudará a no comprometerse con el verdadero trasfondo de esta presencia que sin duda se trata de algo más allá proveniente de las estrellas es en este punto donde el comité del senado tendrá que reflexionar y preguntarse seriamente qué es lo que continúa qué es lo que debemos realizar después de esto e inequívocamente darán el siguiente paso que será reconocer que no estamos solos y sentarán las bases para iniciar un intercambio de comunicación con inteligencias extraterrestres tal y como se llevó a cabo el 16 de noviembre de 1974 cuando desde el telescopio de arecibo en puerto rico fue enviada una señal de radio a la constelación de hércules en donde se incluyó un mensaje que contenía información detallada en lenguaje científico y matemático de quiénes somos los seres humanos en este contexto debemos recordar la carta que escribió el excepcional científico albert einstein a el físico julius robert oppenheimer quien es conocido como el padre de la bomba atómica debido a su participación en el proyecto manhattan que permitió desarrollar las primeras armas nucleares en el escrito de seis páginas einstein le comparte a su colega una profunda reflexión de la manera en la que debemos interactuar los seres humanos con habitantes de otros planetas a lo largo de la misiva el científico plantea diversos escenarios en los ámbitos diplomáticos y leyes internacionales que pudieran ser extendidas al espacio los criterios aplicables en caso de que seres extraterrestres desearan habitar en la tierra y otros aspectos a considerar en caso de que resultaran hostiles también einstein plantea el reconocimiento a los derechos que como seres pensantes tendrían los visitantes y finalmente se pregunta seriamente sobre la posibilidad de que la presencia de lo que él llama astronaves celestes sea el resultado de las pruebas nucleares llevadas a cabo en la atmósfera de nuestro planeta sin duda que la carta de albert einstein escrita en el mes de junio de 1947 continúa vigente y es la que determinó la manera en la que tendrán que ser abordadas nuestras relaciones con seres inteligentes provenientes de las estrellas y en consecuencia en base a sus conceptos es como el comité del senado de los eeuu dará el siguiente paso el cual tal vez se dé antes de lo esperado y es que por momentos parecería que los visitantes con sus constantes acciones cada vez de manera más abierta están acelerando este proceso el cual llevará al día del gran contacto más 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 más